Música Cosic Singular es una empresa que ofrece servicios de arquitectura, diseño, obra y consultoría a nivel nacional. Se creó con un fin de crear tanto negocios como viviendas, como oficinas más rentables y singulares. Música Conseguimos que tanto los negocios como las oficinas y las viviendas sean más rentables mediante una serie de análisis que hacemos previos, diagnóstico y un plan estratégico. Con eso conseguimos ajustar lo que es la inversión que tiene que hacer el cliente en su negocio o vivienda y de esta manera hacemos el diseño y la obra de manera mucho más alineada. Música Conseguimos que nuestros trabajos sean singulares gracias a una serie de talleres creativos que nos denominamos Workshops, que aunamos a lo que son el equipo multidisciplinar junto con el cliente y son grupos entre 4 y 6 personas. Con ello mejoramos lo que llamamos la experiencia del cliente, la experiencia tanto en la vida como la experiencia en el trabajo. Cada uno lo enfocamos a su planteamiento. Luego también lo que hacemos son talleres más enfocados hacia lo que es la idea. No nos gusta partir del diseño de un material en concreto o de una idea que trae el cliente sino partir más de una idea es mucho más potente. El Singular tiene otros valores añadidos, como podemos decir que la transparencia, que es básica, que es una transparencia desde el principio hasta el final en todo el proceso. Son muchos meses de trabajo con el cliente y la transparencia es básica. La cercanía de tener varias delegaciones y franquicias por toda España implica que podamos dar un servicio mucho más cercano. Podemos hablar también de flexibilidad, es decir, que al final somos personas y tenemos que ser flexibles y no hacer proyectos para nosotros sino hacer proyectos para nuestro cliente y para el futuro cliente del cliente nuestro. Y luego podemos hablar de profesionalidad. Nosotros hacemos lo que son procesos de selección bastante exhaustivos y completos para elegir siempre al mejor profesional. También otro punto serían los precios competitivos, que gracias a tener proyectos por toda España podemos ajustar mejor los precios. Y también trabajar con gente de zona, que permite poder apretarlo un poquito más. Singular decidió franquiciar su modelo de negocio por dos motivos. Uno, dar mayor cercanía a nuestro cliente a nivel nacional. Y segundo motivo, por ofrecer o brindar una oportunidad a aquellas personas que son amantes del diseño, tanto de la obra como de la arquitectura, de poder optar a una marca como un Singular y poder desarrollarse profesionalmente con nosotros. Las ventajas de ser franquiciar mi Singular es trabajar en un sector que está en constante crecimiento. Otro punto que vamos a ver es la imagen de marca. Es decir, no es lo mismo empezar a trabajar con una imagen desde un principio unitaria, a trabajar con una imagen de marca como la de Singular, que ya ha años de experiencia y de conocimiento. Otro punto es poder contar con un equipo de apoyo. Es decir, no es estar solo, que estar acompañado con un respaldo de más de 40 personas que forman la compañía. Podemos hablar también de que con este tipo de marca o branding que creamos es acceder a proyectos mucho más singulares y más rentables. Podemos hacer una reforma parcial que una reforma más integral, que es al final lo que estamos haciendo nosotros. Y podemos decir también, pues bueno, trabajar con métodos únicos que vamos desarrollando constantemente y algún punto más, pues todo, que se pueda diferenciar respecto a otras empresas también del sector.